Un trabajo que se hizo, el programa consiste en ubicar a los niños más pobres de cada primaria a través de las sociedades de padres de familia. Así pudimos contactar a 500 niños tapatíos que el día de hoy recibirán útiles y una mochila transparente. Adicionalmente, entre los niños seleccionados vamos a apoyar con uniformes a 50 niños que tienen alguna enfermedad o alguna discapacidad. Esto es un pronunciamiento de mi parte, de parte de mi equipo, para exigir al PRI que en las próximas elecciones contemple como una garantía para todos los jaliscienses y para todos los tapatíos el acceso universal a útiles escolares gratuitos, como sucede en el Estado de México y como sucede en Coahuila. ¿Los niños del queso del día de hoy son solamente de su distrito? No, los niños son una parte de mi distrito y otros de escuelas con las que estuvo en contacto Nueva Política en el resto del municipio de Guadalajara. ¿Qué contiene el paquete y sobre esta promoción que ha hecho de las dos monedas? El paquete contiene los útiles escolares de la lista oficial, pero lo más importante para nosotros es que esto se constituya en una obligación para que en sus próximos programas considere eso y otras cuestiones. Yo el día de hoy estaré presentando un programa que se llama Por el bien de todos, primero los niños, que es también un motivo con el que estamos aprovechando este evento de entrega de útiles a 500 niños. ¿Este tipo de actos luego empiezan a verse como acto anticipado de campaña? Este no es un acto anticipado de campaña. Esto es un programa, es el segundo año que hago la entrega. La vez pasada pudimos entregarles útiles a 250 niños. Es un programa que tiene que ver con trabajar en las cosas importantes. Yo creo que la gente está harta de eventos políticos donde es puro bla, bla, bla y no hay hechos. La gente quiere más hechos. Este esfuerzo nos ha servido a nosotros para ubicar, al estar trabajando con las sociedades de padres y de familia, cuáles son los problemas de los padres y cómo pueden construirse gobiernos que protejan a los niños. Lo más importante es eso, tener gobiernos que protejan a los niños. Como puedes ver, como pueden ver también, es poco probable que alguno de estos niños vaya a votar por mí en las nuevas elecciones, ¿verdad? Entonces, yo le diría a todos los que consideren esto, esta fiesta de niños, pues que los niños no van a votar por mí, pero los niños me importan. Los niños y las familias me importan. Pero los padres sí. Los padres sí, pues no estoy seguro, no conozco a los padres, porque no tuvimos nunca contacto con los padres. Este tipo de celebraciones se acostumbraba o era muy límite del viejo PRI. ¿No se podría dar una lectura similar a esto? Pues yo quisiera que todos los diputados del PRI, del PAN, del PRD, hicieran lo que su servidor, que es de su bolsa, regalara útiles a otros 500 niños y yo creo que eso sí sería muy interesante, muy positivo para toda la sociedad. Pero con la imagen que quieren proponer, ¿no, PRI no viene un poco a hacer un punto en contra para esto? Yo estoy proponiendo políticas públicas y las estoy proponiendo con hechos, porque creo que por el bien de todos primero deben estar los niños. Los gobiernos tienen abandonados a los niños a pesar de las declaraciones de derechos, a pesar de las legislaciones en la materia, y este es un evento para llamar la atención a favor de los niños. Necesitamos darle la vuelta a la política y poner en el centro a las familias, sus padres y los niños. De eso se trata este evento. No tenemos registro de padres, no estamos haciéndolo con ningún propósito. Y repito, ellos no van a votar por mí y sus papás muy probablemente no saben quién soy yo. Y no me importa, porque lo que nos importan son ellos. Gracias. 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 Gracias.